El reinicio de las actividades o de las operaciones comerciales para vuelos regulares y charter forma parte del paso a la nueva normalidad, como bien ha explicado el gobierno cubano. Para todos nosotros es muy importante el Aeropuerto Internacional de La Habana, es el aeropuerto que mayor operaciones aéreas recibe y por lo tanto el reinicio de este tipo de actividades requiere una importancia primordial. Nosotros esperamos que en la medida que avance el tiempo las aerolíneas vayan conociendo y familiarizándose con los protocolos implementados se incrementen también las operaciones aéreas. Reiteramos que los protocolos cubanos están en correspondencia para garantizar y confirmar que Cuba sigue siendo un destino seguro en todos los aspectos, incluyendo los aspectos de salud pública. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!